El zar y la maldición del espejo roto Los ojos del zar, cada mañana, se perdían en la grandiosa imagen reflejada en el enorme espejo que cubría el lado este de su cámara personal. Ese espejo, de marco dorado y relieves intrincados, capturaba el esplendor que rodeaba al zar, los detalles delicados de las finas sedas de sus vestimentas, los brillantes reflejos de las gemas incrustadas en sus anillos y la imponente corona que descansaba sobre su cabeza, refugiendo como si también ella supiera de su importancia. Bajo esa luz suave de la mañana, cada pliegue y cada destello parecían una afirmación de su grandeza. El zar encontraba en su reflejo algo más que un simple recordatorio de su apariencia. Era como si, al observarse, encontrara su razón de ser. Su mundo, a esas horas tempranas, parecía reducido a esa imagen que le devolvía el espejo. En cada línea de su rostro, cada detalle de su atuendo, creía ver la esencia de su poder, un poder que consideraba eterno y absoluto. Sus pensamientos, mientras recorría con la vista cada centímetro de su reflejo, se nutrían de esta certeza. Nadie más, ni siquiera el más acaudalado noble, poseía semejante majestad. Cada jornada, su ánimo dependía de este momento íntimo, en el que su reflejo le devolvía la imagen de un ser superior, inmortal e intocable. Sin embargo, una tarde, mientras uno de los sirvientes limpiaba su cámara, el inesperado destino tomó forma en un pequeño descuido. Una manga rozó el borde del espejo, y en un segundo fatal, este se balanceó antes de precipitarse al suelo en una sucesión de crujidos y estallidos. El ruido atronador de los fragmentos que golpeaban las baldosas hizo que el zar girara de inmediato. La mirada que posó sobre el sirviente era de un fuego gélido, un reflejo de la ira contenida que apenas lograba controlar. Sin dar tiempo a explicaciones, con una voz cargada de desprecio, ordenó que aquel desafortunado hombre fuera llevado a las tierras más lejanas del reino, para trabajar en los campos, bajo el sol inclemente, en una soledad que se asemejara a una prisión. Los días que siguieron a la pérdida del espejo fueron extraños para el zar. Sin aquel objeto que le devolvía su imagen perfecta, comenzó a experimentar una incomodidad que le resultaba extraña, casi insoportable. Al principio, intentaba convencerse de que se trataba de una simple añoranza por un bien perdido, una nostalgia superficial. Pero a medida que pasaban los días, esa incomodidad fue haciéndose más profunda, transformándose en un vacío que no lograba explicar. Sin el espejo que le recordaba su magnificencia, una sombra de duda comenzó a cernirse sobre su corazón. Los días que antes comenzaban con el placer de admirar su propia figura, ahora se abrían con una especie de desasosiego. Por momentos, se sorprendía deteniéndose en los reflejos de las superficies de la corte, buscando, sin éxito, la imponente figura que solía ver en su espejo. Era como si, en la ausencia de ese reflejo, algo en su percepción de sí mismo comenzara a erosionarse. Pronto, las miradas de quienes le rodeaban comenzaron a resultarle sospechosas. Observaba cómo los cortesanos parecían evitar su presencia, cómo algunos agachaban la cabeza o miraban hacia otro lado al cruzarse con él. Y aunque, a simple vista, aquellos gestos podrían interpretarse como reverencia, el zar empezaba a ver algo más. Con cada día que pasaba, una sensación de duda se apoderaba de su mente. Las palabras de admiración que antes consideraba sinceras ahora le parecían vacías. Resonaban en su mente con un eco hueco, como si en cada halago percibiera una nota falsa que hasta entonces había pasado desapercibida. Aquella noche, mientras se encontraba solo en su habitación, el espacio donde el espejo alguna vez había presidido como un guardián mudo de su vanidad parecía haber perdido todo encanto. El zar, sin querer, se sorprendió mirando el vacío, buscando una respuesta que la penumbra no podía ofrecerle. Un pensamiento sombrío comenzó a enraizarse en su mente. ¿Y si el valor que siempre había encontrado en su reflejo era, en realidad, una mentira? La duda le atormentaba, y con el peso de esa incertidumbre se dirigió hacia la ventana, desde donde podía ver el oscuro perfil de la ciudad dormida. Los días pasaban, y el zar, incapaz de hallar consuelo en la soledad de su cámara, decidió aventurarse fuera del palacio. Quería conocer aquello que nunca había considerado digno de su tiempo. El pueblo. Al principio, sus pasos eran inseguros, y la sensación de extrañeza aumentaba al ver a la gente, observándolo con miradas confusas, tímidas. Los aldeanos parecían no saber cómo comportarse en presencia del zar. Y él, por primera vez, tampoco sabía cómo dirigirse a ellos. En el silencio de esas primeras interacciones, descubrió algo que había pasado toda su vida ignorando. En los ojos de los campesinos, no había la sumisión temerosa de los cortesanos, ni el servilismo que él creía era natural en aquellos de menor rango. En cambio, notó sinceridad, y en algunos rostros, incluso una especie de respeto genuino. Aunque sus vidas parecían duras, había en sus rostros una paz que el zar nunca había conocido. Comenzó entonces a hablar con ellos, al principio de forma torpe, sin saber bien qué decir. Pero, a medida que los días pasaban, se encontraba volviendo a esas calles, buscando escuchar sus historias, aprender sobre sus vidas. Las conversaciones se convertían en revelaciones. A través de sus palabras, entendía por primera vez lo que significaba el esfuerzo real, el trabajo sin adornos ni recompensas materiales. Cada relato era una enseñanza silenciosa que le mostraba una verdad oculta, una vida en la que el valor no se medía en joyas ni en tronos, sino en la autenticidad de cada acción. Durante una de esas visitas, encontró al sirviente que había condenado. Lo vio desde lejos, inclinado sobre la tierra, sus manos cubiertas de polvo y su rostro marcado por el cansancio, aunque sin una pizca de resentimiento. El zar sintió una punzada en el pecho, una especie de remordimiento que no lograba sacudirse. Lentamente, se acercó a él, y por primera vez en su vida, experimentó la necesidad de bajar la mirada, de no enfrentarse a la mirada de aquel hombre. Cuando el sirviente se dio cuenta de su presencia, levantó la vista y pronunció unas pocas palabras que hicieron eco en el silencio. Siento haber roto su espejo. No había en su voz reproche alguno, solo una simpleza que caló hondo en el zar. Fue en ese instante que comprendió lo que el espejo nunca le había mostrado. En el reflejo de ese hombre, en su mirada serena, el zar vio el verdadero rostro de su propio carácter, aquel que, hasta entonces, le había sido desconocido. Avergonzado, pidió al sirviente que regresara al palacio, en un intento de reparar algo de lo que había roto con su ira. Con el tiempo, mandó a construir una ventana en el lugar donde alguna vez estuvo el espejo. Una ventana desde la cual pudiera ver las calles y a las personas que vivían más allá de los muros del palacio. A través de esa ventana, cada mañana, el zar se detenía, pero ya no para observarse a sí mismo, sino para ver la vida misma. Comprendió que la verdadera grandeza residía en la sinceridad, en el respeto que solo podía ganarse con humildad. Desde entonces, cada día, el zar observaba el mundo con una mirada distinta, una mirada que no necesitaba adornos ni lujos. Había aprendido, al fin, que el poder de su posición no era más que una oportunidad de servir y aprender, de ver más allá de su propia imagen, buscando en los demás la verdadera esencia de lo que significaba ser humano. El barquero y el tacaño del pueblo Las primeras luces del alba apenas comenzaban a teñir el cielo, cuando el barquero terminó de atar las cuerdas de su bote, revisando con paciencia cada nudo, cada pliegue en la madera gastada. Su bote había cruzado aquellas aguas incontables veces, y aunque el tiempo y el uso habían dejado huellas visibles en su superficie, cada tabla, cada remache, parecía contar historias tan antiguas como el lago mismo. Los habitantes del pueblo confiaban en él para cruzar, y no era raro escuchar que su habilidad para guiarse entre las corrientes y los remolinos del lago rozaba lo místico. Su reputación no se basaba en la riqueza ni en títulos, sino en su constancia y su carácter, en el respeto que, de forma natural, le otorgaban aquellos que confiaban en su labor. El barquero siempre había llevado una vida modesta, pero encontraba paz en la sencillez. Cada pasajero dejaba en él una impresión distinta, como si, con cada travesía, un pequeño fragmento de sus vidas se impregnara en las aguas. Aprendía sobre el dolor, la alegría y las preocupaciones de aquellos que pasaban por su bote, escuchando historias de amores imposibles, de esperanzas, de temores y de secretos que parecían desvanecerse tan pronto tocaban la orilla opuesta. Esa mañana, el viento era suave, apenas un murmullo entre las copas de los árboles, cuando el hombre rico apareció, caminando con pasos decididos y pesados hacia la orilla. Era su cliente habitual, aquel cuya riqueza y apariencia contrastaban con la humildad de los demás aldeanos. Sus ropajes impecables, sus anillos brillantes y su mirada de desdén hacia todo lo que consideraba inferior le definían tanto como su hábito de regatear hasta el último copec. Nunca veía el esfuerzo en los ojos del barquero, solo el deseo de mantener cada moneda, de asegurar que no pagaba ni un céntimo más de lo que creía justo. El barquero lo observaba en silencio, aceptando sus monedas con una leve inclinación de cabeza, mientras los dedos del hombre contaban con precisión calculada, sopesando cada copec como si fueran piedras preciosas. Aquella mañana, sin embargo, la disposición del barquero era distinta. Había en él una calma aún mayor, como si estuviera decidido a ofrecerle algo que las palabras no podían explicar. Sin un solo intercambio de palabras, el barquero tomó los remos y, con un movimiento seguro, apartó el bote de la orilla. Las aguas se mecían con suavidad bajo el peso de la embarcación, y el hombre rico, en un principio, no advirtió que algo había cambiado. Miraba con la misma impaciencia de siempre hacia el otro extremo, donde esperaba llegar en pocos minutos como de costumbre. Sin embargo, el barquero, con una sonrisa enigmática, hizo girar el bote lentamente. Alejándolos de la ruta directa y llevándolos hacia el centro del lago. Pronto, los paisajes conocidos comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una calma más profunda, una extensión de agua que parecía envolverlo todo. Al notar que no tomaban el rumbo habitual, el hombre rico lanzó una mirada interrogativa, pero el barquero continuó remando en silencio. Los remos rompían el agua en un ritmo pausado, y con cada remo parecía abrirse una historia en el aire, una historia que el barquero comenzó a contar, como si el lago mismo se lo susurrara. Le habló sobre una antigua batalla que, decían, había teñido las aguas de rojo muchos siglos atrás. Contó como un joven guerrero, atrapado en las dudas, se lanzó al combate con valentía, solo para encontrar en sus últimos momentos el verdadero valor de la paz. Narró también una leyenda sobre un pescador que desapareció en la noche, buscando a su esposa perdida, y de cómo las almas de los amantes se unieron en las profundidades del lago, apareciendo cada cierto tiempo como destellos de luz en la superficie, cuando la luna llena los iluminaba. Las historias parecían fluir de forma ininterrumpida, cada una más envolvente que la anterior. Al principio, el hombre rico intentaba no prestar demasiada atención, incomodado por la duración del viaje y su inesperada dirección. Pero pronto, las palabras del barquero se adentraron en su mente, mezclándose con la quietud del lago y la densa niebla que comenzaba a formarse alrededor de ellos. La paciencia, tan escasa en su carácter, comenzaba a agotarse, y sin embargo, cada vez que estaba a punto de interrumpir, una nueva historia atrapaba su interés. «¿Por qué eliges estos caminos?» se atrevió a preguntar, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. El barquero no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia una orilla lejana, cubierta de un espeso manto de juncos, donde antiguas rocas emergían del agua, cubiertas de musgo, como guardianes eternos de secretos olvidados. Con voz tranquila, le explicó que las aguas no siempre mostraban lo que uno deseaba, sino lo que necesitaba ver. A veces, la travesía no dependía de la velocidad, sino de la profundidad de cada experiencia vivida en ella. Mientras continuaban, el paisaje se volvía cada vez más irreal, como si un hechizo misterioso cubriera el lago. A un lado, un grupo de cisnes blancos se deslizaba por la superficie, tan serenos que parecían esculturas flotantes, y el hombre rico, aún sin querer admitirlo, se encontró maravillado por aquella escena. En otra orilla, los árboles se inclinaban hacia el agua, formando un arco natural que parecía la entrada a un mundo distinto, y el barquero le explicó cómo algunos decían que esas tierras albergaban espíritus que sólo se dejaban ver ante aquellos con corazones libres de orgullo y codicia. El tiempo se tornaba extraño. Perdía la noción de los minutos y las horas, y con cada historia, sentía que su cansancio aumentaba. Las historias le envolvían, mezclándose con el murmullo de las aguas, y por primera vez, el hombre sintió algo similar a la vulnerabilidad. No podía identificar qué lo inquietaba, si el silencio o las palabras del barquero, pero había en él una sensación que rozaba lo desconocido. Con el transcurso de las horas, el hambre y la sed comenzaron a hacer mella en su cuerpo, y finalmente, en voz baja y fatigada, pidió al barquero que concluyera el viaje. Su tono, antes altivo, se había desvanecido, y sus ojos mostraban una mezcla de agotamiento y humildad, algo que el barquero percibió sin necesidad de palabras. Observando cómo la luz del sol comenzaba a descender, bañando el lago en un color dorado, el barquero accedió, y comenzó a remar en dirección a la orilla deseada. Durante el resto del trayecto, ambos permanecieron en silencio, el hombre rico perdido en pensamientos que antes consideraba innecesarios, y el barquero satisfecho, sabiendo que había dejado en él una lección que ningún Copec podría comprar. Cuando finalmente arribaron, el hombre, con manos temblorosas, abrió su bolsa de cuero, y sin esperar que el barquero le pidiera nada, le pagó el doble de lo acordado. Su mirada no contenía la frialdad de antes, sino una calma resignada, como si comprendiera que aquel viaje no había sido sólo una simple travesía sobre el agua, sino un paso hacia algo que, aunque desconocido, empezaba a valorarse. No hubo palabras de despedida, sólo un leve asentimiento, y el barquero lo observó marcharse, sus pasos más lentos, más pesados, como si cada moneda pagada representara algo mucho más profundo. El barquero, mientras tanto, tomó el dinero y se alejó hacia la penumbra, sin mirar atrás. La noche comenzaba a caer, y el lago recuperaba su manto de calma, aquel velo que sólo los ojos atentos podían ver más allá. En cada remada, sabía que, de alguna forma, aquel hombre había comprendido una lección que cambiaría su vida y su forma de ver el trabajo ajeno. Desde entonces, el hombre rico nunca volvió a regatear por el precio de la travesía, y el barquero siguió llevando a los aldeanos en su bote, con la misma amabilidad y serenidad de siempre. La gente del pueblo hablaba de él con respeto, recordando siempre aquella lección silenciosa, como si el lago mismo, en su infinita calma, hubiese guardado cada historia, cada enseñanza, en sus profundidades. En sus travesías, el barquero seguía escuchando a sus pasajeros, dejando en cada uno de ellos algo intangible, algo que sólo podía aprenderse en el vaivén de las aguas. Y el hombre rico, aunque pocas veces volvía al lago, había aprendido a mirar no sólo el precio de las cosas, sino el valor real que cada mano aportaba al trabajo. Y en las noches, cuando el silencio lo envolvía, recordaba las palabras del barquero, como un susurro que aún resonaba en lo profundo de su alma. La hija del noble y el poeta de las colinas. Desde su balcón, la joven observaba el paisaje de colinas que rodeaba la mansión. Sabía que aquel vasto territorio pertenecía a su padre, pero en su corazón lo sentía ajeno. Desde pequeña había aprendido a caminar con gracia, a hablar con palabras medidas, a vestir con trajes elaborados y joyas que sus nodrizas acomodaban con esmero. Sin embargo, las mismas paredes que la rodeaban, los pasillos interminables de piedra fría y pulida, comenzaban a parecerle opresivos, como si encerraran una parte de su alma. Sabía que no debía sentir aquel vacío. El linaje, le recordaban siempre, le otorgaba poder, seguridad y privilegio. Pero en su interior, aquellos lujos eran como sombras sin vida. Esa tarde, un impulso la llevó a escabullirse por una puerta lateral que daba al jardín. Se envolvió en una capa sencilla y sin mirar atrás, caminó hacia el mercado del pueblo, un lugar que hasta entonces había visto solo desde lejos. La atmósfera era distinta a todo lo que conocía. Los colores vibrantes de los puestos, el olor de las especias y las voces que se entremezclaban, contaban historias que no estaban contenidas en pergaminos o manuscritos de su biblioteca. Mientras avanzaba entre los puestos, sus ojos se detuvieron en un joven que recitaba versos. Su voz era profunda, cargada de emoción y hablaba de mundos lejanos, de sueños rotos y de una libertad que, hasta ese instante, no había sabido que deseaba. Las palabras parecían danzar en el aire y cada una de ellas resonaba en su mente como un eco desconocido. Los ojos del poeta, llenos de vida y misterio, la miraban de una manera que nadie más había hecho antes. Aquel encuentro fue breve, pero algo dentro de ella cambió. Al regresar a la mansión, no podía borrar de su mente la voz del poeta. Durante días, buscó excusas para volver al mercado hasta que, finalmente, se atrevió a presentarse ante él disfrazada de aldeana. Su corazón latía rápido al acercarse y con voz temblorosa le pidió que recitara solo para ella. Él, sin saber quién era, accedió y sus versos despertaron en ella un anhelo que jamás había experimentado. La conexión entre ellos creció con cada encuentro y la nobleza de su cuna se desdibujaba en la presencia del poeta, quien le hablaba de libertad, de la importancia de vivir con sinceridad y de una vida sin cadenas. Los días se convertían en semanas y los encuentros se tornaron en algo que ninguno de los dos había planeado. La joven noble comenzó a escapar de las miradas vigilantes del castillo para perderse en el bosque con el poeta. Sus conversaciones versaban sobre temas que nunca había discutido con nadie más. Los límites de la nobleza, el sentido de la vida, el peso de las expectativas familiares. Él, con sus palabras sencillas y llenas de pasión, la hacía ver el mundo de una manera nueva. Pronto, los aldeanos comenzaron a hablar sobre la dama misteriosa que acompañaba al poeta. Aunque ella intentaba mantenerse discreta, los susurros se intensificaron y no pasó mucho tiempo antes de que aquellos rumores llegaran a oídos del noble. Cuando él descubrió que su propia hija se había enamorado de un aldeano, su orgullo se sintió herido. No podía permitir que el honor de su linaje fuera mancillado por una relación que él consideraba indigna. En su mente, aquello era una traición. Sin pensarlo dos veces, el noble organizó una gran fiesta en el castillo, una celebración a la que invitó a los jóvenes más adinerados de la corte con la intención de comprometer a su hija en una alianza ventajosa. La joven, al enterarse del plan, se sintió atrapada. La idea de casarse con un desconocido sin amor era un destino que le resultaba insoportable. Intentó hablar con su padre, le suplicó que entendiera el valor de sus sentimientos, pero él, con una frialdad que ella no había conocido, le dijo que la nobleza requería sacrificios y que el amor era un lujo reservado para aquellos que no tenían un apellido que proteger. Desesperada, la joven escapó en busca del poeta. En el bosque, donde sus corazones se habían unido en secreto, se lanzó a sus brazos y le contó lo que sucedía. Él la escuchó en silencio y aunque el temor asomaba en sus ojos, una determinación se encendía en su mirada. Decidido a luchar por su amor, el poeta comenzó a recitar en las plazas, en las calles, con el respaldo de los aldeanos, quienes, movidos por sus palabras, comenzaron a exigir al noble que permitiera a su hija elegir a quien amaba. Aquellos días fueron intensos, llenos de esperanza y de temor. La joven noble, cada vez más consciente de la fragilidad de su situación, veía con admiración y angustia la valentía del poeta. Sabía que su padre nunca cedería, pero en su corazón, cada verso del poeta era una promesa de libertad, una vida que ansiaba más que cualquier título. El noble, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. En un acto de orgullo, desterró al poeta y le prohibió acercarse a sus tierras. Aquella noche, bajo la luz de la luna, el poeta se despidió de su amada. No hubo palabras suficientes para expresar lo que sentían y en aquel abrazo, ambos sabían que su amor estaba destinado a permanecer como una herida abierta. Antes de partir, ella le prometió que algún día encontraría la manera de vivir libre, que el amor que él le había enseñado nunca se apagaría en su corazón. Días después, la mansión volvió a sumirse en un silencio pesado. La joven vagaba por los pasillos como una sombra, incapaz de encontrar consuelo en las riquezas que le rodeaban. Cada joya, cada prenda elegante, eran recordatorios de la prisión en la que se encontraba. Los días pasaban lentos y su padre, aunque satisfecho con su decisión, no podía ignorar el cambio en su hija. El brillo en sus ojos se había apagado y su belleza se marchitaba bajo el peso de una tristeza que no lograba comprender. Con el tiempo, el noble cayó enfermo y en las largas noches de su convalecencia comenzó a reflexionar sobre sus decisiones. Recordaba los ojos de su hija llenos de una tristeza que él había ignorado y en su lecho comprendió que había roto algo valioso en ella. A medida que la muerte se acercaba comenzó a arrepentirse sintiendo el peso de sus acciones. Una noche la llamó a su lado y con voz débil le pidió perdón. Consciente de que sus días estaban contados le concedió su bendición para seguir el camino de su corazón. La joven con lágrimas en los ojos agradeció aquel acto de comprensión tardío. Al amanecer se despidió de la mansión y sin mirar atrás partió hacia el poblado donde sabía que su poeta la esperaría. Lo encontró en una pequeña plaza sus ojos reflejaban la misma pasión que siempre había admirado. Allí bajo el cielo despejado ambos se unieron dejando atrás las restricciones de sus linajes para construir una vida humilde pero llena de amor. Con el tiempo la historia de su amor se convirtió en leyenda. Las colinas los bosques y el propio pueblo susurraban su historia recordando a todos que la verdadera nobleza no se encuentra en la sangre sino en el valor de seguir el propio corazón. En un reino donde los inviernos nunca cedían las montañas permanecían cubiertas de hielo y los lagos cristalizados bajo una capa de escarcha que parecía eterna. Aquel frío no sólo marcaba las tierras del norte también era una barrera invisible que dividía el reino. Las regiones heladas aisladas del resto vivían bajo su propio orden y el reino en su totalidad parecía dividido no sólo por la distancia sino por diferencias que ni el tiempo había logrado sanar. El príncipe que había asumido el trono tras la muerte de su padre soñaba con ver su reino unido. Sabía que las tensiones entre los territorios helados y las tierras fértiles representaban un desafío. Si lograba unir aquellas tierras gélidas con las verdes y soleadas regiones del sur el reino sería más fuerte en sus esperanzas más pacífico. Sin embargo la gente del norte era desconfiada y sus líderes mantenían la distancia renuentes a compartir su poder con la nueva corte. En uno de sus viajes al norte en un intento de acercamiento el príncipe conoció a una joven de la nobleza una princesa del norte cuyos ojos parecían albergar el mismo hielo que cubría las montañas. Su belleza era innegable pero en su expresión había una frialdad que repelía cualquier intento de acercamiento. Al principio aquella frialdad fue desconcertante para el príncipe pero al observarla más de cerca notó en su mirada un destello de tristeza una cautela que parecía enraizada en su alma. Con el tiempo el príncipe llegó a entender que aquella frialdad no era simple arrogancia. Era una defensa una armadura que ocultaba un pasado de traiciones y desconfianzas que la habían obligado a protegerse. Decidido a comprenderla y con la esperanza de conquistar su confianza el príncipe empezó a visitar las tierras del norte con frecuencia con pretextos que sus consejeros veían como insensatos. La princesa le observaba de lejos casi con desdén aunque su presencia comenzó a provocar curiosidad en ella. No comprendía por qué un príncipe de las tierras fértiles insistía en atravesar las heladas colinas para verla para hablarle en un intento que le parecía absurdo. Durante uno de estos encuentros ella le preguntó con una expresión desafiante que buscaba realmente. Él consciente de que la franqueza era la única vía posible le explicó que anhelaba un reino unido que su visión era la de una tierra donde no existieran divisiones ni muros. Ella escuchaba en silencio pero sus ojos reflejaban una mezcla de escepticismo y algo más profundo algo que él no lograba descifrar. Con el tiempo comenzaron a mantener conversaciones en privado lejos de los ojos vigilantes de los consejeros del norte quienes veían con desconfianza aquellos encuentros. El príncipe supo que aquella nobleza fría del norte no era un rasgo heredado sino una defensa. La princesa le contó en una de esas conversaciones nocturnas como su familia había sufrido traiciones en el pasado por confiar en otros señores como los nobles del sur habían buscado obtener ventaja en tiempos de necesidad y como su madre una mujer orgullosa le había enseñado desde pequeña a no depender de nadie fuera de las tierras heladas. La desconfianza era casi un legado. La relación entre el príncipe y la princesa comenzó a crecer pero no sin obstáculos. Los consejeros del norte al notar la cercanía entre ambos comenzaron a susurrar entre ellos desconfiando de las intenciones del príncipe. Temían que él buscara anexar sus tierras sólo para someterlas a sus propias leyes. Al mismo tiempo los nobles de la corte del príncipe murmuraban sobre el tiempo que dedicaba a un romance que consideraban imprudente una distracción de sus responsabilidades en el sur. Un día mientras caminaban juntos en el bosque nevado un emisario llegó con noticias urgentes. Uno de los territorios fronterizos entre el norte y el sur había caído en un conflicto armado. Se decía que los nobles del sur habían reclamado tierras pertenecientes al norte y las tensiones habían desembocado en una confrontación violenta. Ambos sabían que, si no actuaban, el conflicto crecería hasta convertirse en una guerra abierta. En aquel momento, la princesa se enfrentó a un dilema. Su lealtad estaba dividida entre el orgullo del norte y el deseo a un vacilante de confiar en el príncipe. Decidida a probar su honestidad, le planteó un desafío. Si realmente buscaba la unidad, tendría que demostrar que podía ser justo y compasivo no sólo con sus súbditos, sino también con quienes no le debían obediencia. El príncipe aceptó, sabiendo que aquella era su única oportunidad de ganarse la confianza de ella y del pueblo del norte. Ambos viajaron a la frontera en disputa, y al llegar, el príncipe fue testigo de las consecuencias de las diferencias entre ambas regiones. Las familias del norte, acostumbradas a los rigores del frío y la supervivencia, miraban con desconfianza a los nobles del sur, que vestían con elegancia y no comprendían las necesidades del pueblo. Ante este panorama, el príncipe optó por una solución que sorprendió a todos. Convocó a líderes de ambas partes y escuchó, en silencio, los reclamos de cada bando, buscando una solución que respetara las costumbres de cada región. La princesa, al observar su dedicación y paciencia, comenzó a comprender que él no era como los nobles del sur que le habían enseñado a desconfiar. Durante aquellos días, surgieron nuevos desafíos. Algunos nobles del norte, aprovechando la tensión, buscaron sembrar discordia, sugiriendo que el príncipe sólo buscaba manipularlos para asegurarse su lealtad. Al enterarse de aquellos intentos de sabotaje, el príncipe decidió enfrentarse a los traidores públicamente, exponiendo sus intenciones y recordando a todos que la unidad sólo sería posible si ambas partes se reconocían como iguales. Esta muestra de justicia impresionó profundamente a la princesa, quien veía en él una honestidad que empezaba a quebrar las defensas que había construido durante años. A medida que el conflicto se resolvía, el príncipe y la princesa pasaron más tiempo juntos. En una noche fría, bajo la luna llena, él le confesó su amor. La princesa, aún marcada por sus dudas, le preguntó si realmente creía que su amor sería suficiente para derribar las barreras de tantos años. Él, sin dudar, le respondió que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. Aquel momento fue decisivo. La princesa comenzó a bajar las defensas que le habían protegido hasta entonces, y el príncipe, por su parte, aprendió a ver más allá de su orgullo, entendiendo que, para unir las tierras, necesitaba no sólo la autoridad, sino la compasión y la justicia. Ambos compartían un ideal, pero ahora también compartían un propósito. Con el tiempo, lograron firmar un pacto entre las tierras heladas del norte y las fértiles del sur, un tratado que marcaba el inicio de una paz basada en el respeto y la colaboración mutua. Los nobles que habían intentado sembrar discordia fueron alejados de sus cargos, y en su lugar se establecieron nuevos líderes que representaban los intereses de ambas regiones. La boda entre el príncipe y la princesa fue un evento que muchos recordarían como un símbolo de aquella unión, una celebración que marcaba el fin de los inviernos eternos. Para la princesa, aquella ceremonia no era sólo una unión política, sino un acto de confianza, un reconocimiento de que el amor podía romper las barreras que el orgullo había construido. Desde entonces, las tierras heladas y las tierras fértiles compartieron no sólo una frontera, sino una historia y un destino. En cada rincón del reino, la gente contaba cómo el amor entre el príncipe y la princesa había logrado unificar las regiones. En su reinado, el príncipe aprendió a gobernar con justicia, y la princesa descubrió que la confianza era una fortaleza, no una debilidad. Ambos habían comprendido que el verdadero poder radicaba en la unidad, y que el amor, en su esencia, era la fuerza más poderosa para transformar el reino y sus gentes. El sastre y el general vanidoso. Las luces de la mañana iluminaban el patio de la fortaleza, donde un general, famoso tanto por su habilidad en combate como por su vanidad, se preparaba para el desfile anual. Las tropas, pulcras y disciplinadas, aguardaban sus instrucciones mientras él se revisaba en el espejo, enderezando la chaqueta y ajustando los pliegues con precisión. Sin embargo, en su mente resonaba un pensamiento inquieto. Aunque su uniforme era imponente, sentía que le faltaba algo, un toque especial que reflejara no sólo su autoridad, sino su grandeza y elegancia. Aquella noche, decidido a superar cualquier uniforme de guerra, mandó llamar al mejor sastre del reino. El sastre, un hombre humilde y conocido en el pueblo no sólo por su habilidad, sino también por su sentido del humor y su ojo crítico, se presentó ante el general en silencio. Tras observarlo un momento, escuchó su petición. El general, con voz firme, le explicó que no deseaba un uniforme cualquiera, sino el traje más perfecto que el reino hubiese visto jamás, algo que maravillara a todos los presentes y que dejara una impresión inolvidable. El sastre, ocultando una sonrisa, aceptó el desafío. Con una reverencia calculada, le aseguró que le entregaría un atuendo tan grandioso que superaría cualquier expectativa. Durante días, el sastre trabajó en su taller, manteniendo las puertas bien cerradas para evitar que alguien viera el traje antes de tiempo. Los materiales que eligió no fueron precisamente de los más finos, pero su selección de colores y adornos si fue meticulosa. Incorporó plumas enormes, adornos dorados, volantes y cintas de colores tan vibrantes que se mezclaban en una fantasía visual absurda. Mientras cosía, su sonrisa se hacía más amplia, imaginando el impacto que aquel traje causaría. Cuando llegó el día de la entrega, el sastre se presentó en la fortaleza con el traje envuelto en un paño oscuro. Al desplegarlo ante el general, éste quedó boquiabierto. Ante él, se desplegaba una prenda que parecía salida de los sueños de un artista excéntrico. El dorado brillaba bajo cualquier rayo de luz, los pliegues se extendían como alas de algún ave exótica, y cada detalle parecía gritar grandeza a los cuatro vientos. Los volantes y las cintas añadían un aire casi teatral, pero el general, cegado por su deseo de impresionar, interpretó aquello como una obra maestra. El día del desfile, el general se vistió con esmero, asegurándose de que cada adorno y cada pluma estuvieran en su lugar. Su reflejo le devolvía la imagen de alguien que, en su mente, era digno de admiración, aunque la realidad era distinta. Su ayudante, un joven soldado que intentaba contener una sonrisa, le ayudó a ajustarse las enormes cintas y las extravagantes decoraciones. Cuando el general salió al patio, los soldados, los aldeanos y los nobles que habían acudido al desfile contuvieron la respiración, intentando disimular las risas. Era un traje como ninguno, pero no en el sentido que el general esperaba. El general, sin percatarse de las miradas cómplices y las sonrisas contenidas, comenzó el desfile con paso firme. Creyendo que el asombro era una señal de respeto, levantaba el mentón y extendía el pecho, orgulloso de cada detalle de su atuendo. A cada paso, las plumas se agitaban con el viento, las cintas revoloteaban y los adornos tintineaban, creando un espectáculo que pronto se convirtió en tema de conversación. Los niños murmuraban entre ellos y los ancianos escondían su risa tras las manos, mientras los soldados intentaban mantener la compostura. Conforme avanzaba el desfile, el general comenzó a notar un ambiente extraño, algo que no encajaba con la reacción que había imaginado. Se cruzó con varios conocidos que parecían evitar sus ojos, otros ocultaban la risa tras una tos fingida. En un momento, llegó a los bordes de la plaza, donde los nobles observaban con curiosidad, pero incluso ellos no pudieron contener del todo su asombro y su diversión. El general, al percatarse finalmente de las miradas, sintió una mezcla de incomodidad y confusión. Se acercó a un joven soldado, quien intentaba contener una sonrisa, y le preguntó si algo estaba fuera de lugar. El soldado, dubitativo y sin saber cómo responder, balbuceó algo sobre el brillo del traje, que era demasiado imponente. Las palabras del soldado, aunque vagas, despertaron en el general una sospecha. Se detuvo un momento y, por primera vez, miró a su alrededor, observando cómo sus propios soldados intentaban disimular la risa y cómo la gente lo miraba con una mezcla de asombro y diversión. Al terminar el desfile, el general volvió a la fortaleza, algo perturbado. En privado, frente al espejo, comenzó a ver el traje con otros ojos. De repente, aquel dorado le pareció exagerado, las plumas ridículas y las cintas, un exceso innecesario. Las palabras del sastre resonaron en su mente, el traje más perfecto. Ahora comprendía el humor sutil de aquella promesa y cómo su vanidad le había cegado. Al verlo con sinceridad, el reflejo le devolvía una imagen que le resultaba ajena y cómica. Aquella noche, pidió que trajeran al sastre a sus aposentos. Cuando el hombre llegó, el general le observó en silencio, sin saber bien qué decir. Tras un momento de reflexión, habló, admitiendo que había sido demasiado confiado en su deseo de impresionar a los demás. El sastre, con una sonrisa respetuosa, respondió que la verdadera grandeza no radicaba en la ostentación, sino en el respeto que se ganaba sin necesidad de adornos. Aquellas palabras resonaron en el corazón del general, quien, por primera vez, reconoció que había cometido un error. Desde aquel día, el general comenzó a vestirse de forma más modesta, comprendiendo que el respeto de su pueblo no dependía de un traje espectacular, sino de su capacidad para ser justo y compasivo. El sastre se convirtió en su consejero y amigo, alguien que, con humor y sinceridad, le recordaba la importancia de la humildad y el peligro de la vanidad desmedida. El joven pastor y el gran señor del valle. Las colinas verdes se extendían bajo el sol de la primavera, y en lo alto de una de ellas, un joven pastor observaba con ojos embelesados la gran mansión que pertenecía al noble de aquellas tierras. Su mirada se detenía en una ventana en particular, una ventana adornada con cortinas de encaje delicado. Sabía que allí, tras aquellos muros y bajo la atenta mirada de doncellas y guardias, vivía la hija del noble, una joven de rostro sereno y mirada profunda. Sus encuentros habían sido breves y distantes, pero bastaban unas pocas miradas furtivas, unos encuentros casuales en los días de feria en el pueblo, para que ambos sintieran que entre ellos existía una conexión tan fuerte como inesperada. Cada mañana, mientras conducía sus ovejas por los pastos, el joven pastor lanzaba miradas hacia la mansión, con la esperanza de ver a la muchacha. A veces, cuando el sol estaba en su punto más alto, lograba distinguir su figura en el jardín, un lugar que, aunque restringido, le permitía disfrutar de la libertad que la vida noble rara vez le concedía. En esos momentos, cuando sus miradas se encontraban, el tiempo parecía detenerse. Sin necesidad de palabras, ambos sabían que había algo entre ellos, algo que desafiaba la distancia y las barreras sociales que los separaban. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el noble notara aquellos intercambios de miradas. Desaprobaba con severidad la idea de que su hija, destinada a un matrimonio ventajoso, pudiera interesarse por un simple pastor. Con una mezcla de ira y desdén, ordenó a sus guardias que mantuvieran a su hija bajo estricta vigilancia y que alejaran a cualquier campesino que se atreviera a acercarse demasiado a la mansión. La joven, al notar las restricciones cada vez más severas, supo que su padre había descubierto algo. Aunque la tristeza empañaba su alegría, no estaba dispuesta a renunciar a sus sentimientos. Desde las ventanas de la mansión, continuaba lanzando miradas esperanzadas hacia las colinas, mientras el pastor, a su vez, buscaba maneras de verla sin levantar sospechas. Pronto, comenzó a idear formas ingeniosas para burlar la vigilancia. Con la ayuda de algunos amigos campesinos, trazó un plan para comunicarse con ella en secreto. En las noches, cuando la luna estaba en su apogeo, subía hasta una colina cercana y encendía una pequeña fogata, creando una señal visible desde las ventanas de la mansión. Era su manera de decirle que la pensaba, que estaba allí. La joven, al ver el brillo tenue en la distancia, sonreía para sí misma, sabiendo que su amado no se rendiría. El noble, al notar la determinación de su hija y la persistencia del pastor, decidió intensificar las restricciones. Mandó construir una cerca alrededor del jardín y ordenó que los guardias patrullaran los alrededores, especialmente durante la noche. Cualquier intento de acercamiento sería castigado sin piedad. Pero el pastor no era de los que se rendían fácilmente. La idea de alejarse de ella le resultaba insoportable, y aunque cada obstáculo lo empujaba más lejos, su amor solo crecía. Con el paso de los días, la red de aliados entre los campesinos creció, y juntos, idearon nuevas formas de comunicarse. Uno de ellos, un muchacho que trabajaba en la cocina de la mansión, le entregaba pequeñas cartas a la joven, en las que el pastor describía sus pensamientos y sus sueños. Las palabras, aunque breves, le permitían a la muchacha sentir su presencia y su amor, incluso en la distancia. El noble, cada vez más frustrado, decidió entonces que su hija no abandonaría la mansión, ni siquiera para los eventos sociales en el pueblo. Quería aislarla, proteger su honor, mantenerla alejada de aquella influencia que consideraba tan indigna. Sin embargo, aquella decisión solo alimentó la determinación de la joven, quien comenzaba a cuestionar no solo las decisiones de su padre, sino también el propósito de una vida encerrada en la mansión. Una tarde, mientras el noble descansaba en sus aposentos, la joven se escabulló hacia una ventana que daba a las colinas. En la distancia, distinguió la figura del pastor, quien había subido hasta una roca alta, en un esfuerzo por verla mejor. Allí, en silencio, ambos se miraron, y en ese momento, la muchacha comprendió que debía tomar una decisión. La vida que su padre le ofrecía, llena de lujos y comodidades, carecía de valor si no podía compartirla con alguien que realmente amaba. Aquella noche, en un acto de valentía, decidió confrontar a su padre. Entró en su despacho, donde él revisaba documentos y daba órdenes a sus criados. Con voz firme, le dijo que su felicidad no dependía de las riquezas ni del estatus, que el verdadero honor no estaba en las apariencias, sino en la sinceridad del corazón. Su padre, sorprendido por aquella declaración, intentó desestimar sus palabras, recordándole sus obligaciones y el futuro que tenía planeado para ella. Pero la joven, esta vez, no se dejó intimidar. Le explicó que el pastor le había enseñado algo que ninguna otra persona había hecho, que el amor y la felicidad no podían imponerse, que sólo se encontraban en la libertad de elegir. El noble, desconcertado y furioso, intentó argumentar, pero en su mirada descubrió una determinación que no había visto antes. Sus ojos reflejaban la valentía de alguien dispuesto a sacrificar todo por algo en lo que creía profundamente. Lentamente, comenzó a comprender la fuerza de los sentimientos de su hija y, por primera vez, sintió el peso de su propia arrogancia y orgullo. La idea de separarla de alguien a quien ella amaba genuinamente, sólo por preservar el honor de la familia, comenzó a parecerle menos importante que su felicidad. Después de un largo silencio, el noble, vencido por el amor y la valentía de su hija, le concedió su bendición para que siguiera su corazón. No fue una decisión fácil, pues sentía que su linaje se debilitaba al romper con las tradiciones, pero en lo profundo de su ser entendía que el verdadero honor residía en permitirle a su hija ser feliz. La joven, al ver la aceptación en los ojos de su padre, sintió una mezcla de alivio y gratitud. Sabía que había ganado no sólo la libertad para amar, sino también el respeto de alguien a quien siempre había temido decepcionar. Al amanecer, la joven y el pastor se encontraron en las colinas, sin necesidad de esconderse. Ambos se abrazaron, conscientes de que su amor había triunfado sobre las barreras que el estatus y la sociedad intentaron imponerles. Sus vidas, aunque humildes, estarían llenas de las riquezas que el verdadero amor y la libertad podían ofrecer. El zar desconfiado y el consejero sabio. El zar, gobernante de una vasta y rica tierra, había alcanzado un poder inconmensurable, aunque en su interior se sentía constantemente acechado por la duda. Con cada consejo que recibía, con cada sugerencia o advertencia, algo en su mente le susurraba que aquellos en los que debía confiar sólo buscaban manipularle, aprovechándose de su posición para alcanzar sus propios fines. El mayor blanco de sus sospechas era su propio consejero, un hombre sabio y experimentado, que siempre había demostrado lealtad. Sin embargo, para el zar, aquella cercanía con el poder y la agudeza del consejero parecían sospechosas, casi una amenaza. Una noche, tras un banquete en la corte, el zar miró al consejero con atención, preguntándose si sus palabras amables y su aparente devoción no ocultarían algún tipo de traición. Decidido a poner a prueba la lealtad de su consejero, el zar concibió una serie de pruebas con las que, según él, lograría confirmar sus sospechas, por el contrario, encontrar en su consejero una lealtad indiscutible. La primera prueba fue tan simple como absurda. Ordenó al consejero contar cada moneda de la tesorería real, verificando una por una su autenticidad y reportando cada hallazgo a un guardia que el zar había asignado para vigilarle. Aquel trabajo, destinado a desanimar a cualquiera, se extendió durante horas, y cuando el consejero terminó, con los ojos cansados y la voz ronca, el zar, en lugar de mostrar gratitud, adoptó un tono frío, sugiriendo que tal vez había pasado monedas falsas o se había quedado con algunas de las que había contado. El consejero, sorprendido por la insinuación, le respondió con voz pausada, asegurándole que había hecho lo que se le había pedido con la mayor precisión posible, que no tenía nada que temer de él. A pesar de su respuesta calmada, el zar no se sentía satisfecho. Observó al consejero en silencio y, sin decir más, decidió idear otra prueba. En los días que siguieron, el zar le pidió a su consejero tareas cada vez más inusuales. En una ocasión, le encargó encontrar en el mercado un determinado tipo de especie, que él mismo sabía que ya no existía en el reino. El consejero, desconcertado, pasó días enteros buscando aquella especie en mercados y puertos, consultando a comerciantes y viajeros. Cuando volvió, exhausto y con las manos vacías, el zar, en lugar de aceptar su esfuerzo, le lanzó una mirada severa, sugiriendo que tal vez no había puesto el empeño necesario, o incluso que podría haberla encontrado y haberla guardado para sí. El consejero, agotado y algo irritado, comenzó a preguntarse en silencio qué más podía hacer para ganar la confianza del zar. Sabía que cada acto, cada palabra, parecía alimentar una paranoia que no comprendía. En el fondo, comenzaba a cuestionarse si, a pesar de su lealtad, algún día podría hacer cambiar el corazón del zar. Una noche, el zar concibió una prueba aún más extravagante. Ordenó al consejero que organizara una ceremonia en la que cada noble de la corte asistiera con un atuendo específico y que todos los detalles fueran perfectos. Las exigencias eran tan absurdas y precisas que el consejero apenas tenía tiempo para organizar la ceremonia antes de que se le agotaran las horas. Sin embargo, se esforzó en cumplir cada capricho, supervisando cada detalle y coordinando a los nobles para que siguieran las instrucciones. El día de la ceremonia, cada noble acudió con la vestimenta indicada, siguiendo el complicado protocolo que el zar había exigido. Al llegar al salón, el zar notó un pequeño detalle fuera de lugar. Uno de los nobles había olvidado un adorno en su sombrero, algo apenas visible entre la multitud de invitados. Aún así, el zar lo interpretó como una señal de desobediencia y miró al consejero con dureza, acusándole de no haber cumplido correctamente con sus órdenes. El consejero, sabiendo que ya no había nada más que pudiera hacer para satisfacer a su señor, sintió que su paciencia se agotaba. Con voz calmada pero firme, pidió hablar en privado con el zar. Este, intrigado, aceptó y lo acompañó a sus aposentos, dispuesto a escuchar lo que su consejero tenía que decir. Allí, el consejero le miró con seriedad y le explicó, con toda franqueza, que entendía su desconfianza, pero que la paranoia que alimentaba cada una de sus pruebas no haría más que alejar a aquellos que verdaderamente deseaban apoyarlo. Le recordó que un reino no se construye desde el temor, sino desde la confianza, que los aliados se ganan con respeto y comprensión, no con sospechas infundadas. El zar, al escuchar aquellas palabras, sintió un remolino de emociones. Una parte de él quería rechazar aquel discurso, tomarlo como una insolencia, pero algo en la voz del consejero y en la serenidad de su mirada le hizo reflexionar. En un instante de lucidez, comprendió que había sido el mismo quien, con sus miedos y dudas, se había convertido en su peor enemigo, quien había creado un ambiente de inseguridad que sólo distanciaba a quienes le eran leales. Con un suspiro profundo, el zar pidió disculpas al consejero y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a mirar a su alrededor con una nueva perspectiva, dispuesto a construir un reino en el que la confianza y la lealtad fueran los cimientos de su poder. La hija del zar. Los muros del palacio eran altos, imponentes, y el oro que decoraba sus estancias apenas lograba suavizar el ambiente frío que envolvía la vida de la hija del zar. Creció rodeada de lujos, pero también de restricciones que la mantenían distante de los demás, como si su sangre le prohibiera cualquier emoción o deseo que no estuviese dictado por el deber. Desde pequeña, había aprendido a moverse con gracia y a responder con frases estudiadas, pero en su interior se escondía un anhelo, conocer un mundo en el que las palabras fueran sinceras y las miradas, genuinas. Durante una de sus caminatas por los jardines del palacio, sus ojos se cruzaron con los de un soldado que, en apariencia, realizaba una simple ronda de vigilancia. Sus hombros rectos, su porte firme, lo convertían en una figura destacada entre los demás guardias. Sin embargo, lo que captó la atención de la princesa no fue la apariencia marcial del soldado, sino la serenidad en sus ojos, una quietud que contrastaba con el riguroso protocolo al que ambos estaban sujetos. En ese momento, sintió una chispa de conexión, un instante breve en el que sus mundos separados parecían entrelazarse sin necesidad de palabras. Desde aquel día, sus miradas se buscaron sin darse cuenta. En las mañanas, mientras el soldado vigilaba en la lejanía y ella paseaba bajo la supervisión de sus damas, bastaba un cruce de miradas fugaz para que ambos sintieran que compartían un secreto. En el fondo, sabía que su cercanía era peligrosa, pero aquel riesgo la llenaba de una emoción desconocida. No podía explicarlo, pero cada vez que sus ojos se encontraban, sentía que su vida cobraba sentido fuera de los límites dorados del palacio. Con el tiempo, los encuentros furtivos se volvieron más frecuentes y, en las sombras del jardín, comenzaron a hablar en voz baja. Sus primeras palabras fueron titubeantes, cada uno consciente de la prohibición que rompían al estar tan cerca. Sin embargo, cada conversación parecía abrir un portal hacia una libertad que ambos ansiaban. El soldado le habló de su infancia en una aldea lejana, de sus años bajo la dureza de la disciplina militar y de sus sueños de un día conocer tierras más allá de las fronteras del zar. La princesa, por su parte, le reveló las dudas que la atormentaban, las responsabilidades que la oprimían y el miedo a una vida destinada a cumplir los deseos de otros. Pero no pasó mucho tiempo antes de que aquel secreto comenzara a levantar sospechas. Uno de los guardias, observando la atención que la princesa prestaba al soldado, percibió una intimidad que le resultó inaceptable y, movido por los celos y la ambición, decidió informar al zar. El noble, al escuchar sobre los encuentros de su hija con un soldado común, sintió que una rabia intensa lo envolvía. No podía permitir que su propia hija, quien debía representar el honor y la autoridad de su linaje, rebajara su posición de esa manera. Aquella relación, para él, era una ofensa personal, una amenaza que debía erradicar de inmediato. Sin escuchar las explicaciones de su hija, el zar ordenó que el soldado fuera encarcelado en una torre apartada del palacio, un lugar oscuro y aislado donde el frío se filtraba entre las piedras y la soledad pesaba más que las cadenas. La princesa, al enterarse de la orden, sintió como su mundo se desmoronaba. Durante días, intentó hablar con su padre, rogándole que la escuchara, que le permitiera explicar lo que sentía, pero él se mantenía implacable, convencido de que hacía lo correcto. En su mente, era su deber proteger el honor de la familia, aunque eso significara arrancar los deseos de su hija de raíz. La princesa, desesperada y sola, comenzó a tramar un plan. Sabía que la única forma de salvar al soldado era sacarlo del palacio, pero la vigilancia era estricta y cualquier intento de fuga se consideraría una traición. Decidida a no abandonar a su amado, confió su secreto a una de sus damas de confianza, una joven que, aunque temía las represalias, compartía el sueño de libertad de la princesa y estaba dispuesta a ayudarla. Juntas, idearon una manera de llegar hasta la celda sin despertar sospechas. Al caer la noche, en un silencio denso que sólo rompían las pisadas de los guardias, la princesa y su dama se adentraron en la torre donde el soldado estaba recluido. La dama, con manos temblorosas, abrió la cerradura con una llave que había conseguido de manera astuta, y cuando la puerta se abrió, el soldado, agotado y desconcertado, encontró en la princesa una expresión de valentía que no había visto antes. Sin embargo, no había tiempo para explicaciones. Los tres sabían que cualquier demora podría costarles la vida. Con cautela, descendieron por las escaleras de la torre y atravesaron el palacio, escondiéndose en las sombras y evitando los guardias que patrullaban. Una vez fuera de los muros, se internaron en el bosque, un lugar desconocido para la princesa, pero que le ofrecía algo que hasta entonces sólo había soñado, la libertad. Cada paso era un desafío, cada sonido los alertaba, pero en aquel peligro sentían la emoción de un nuevo comienzo. Las jornadas que siguieron fueron arduas. La princesa, que hasta entonces sólo había conocido la comodidad del palacio, experimentó por primera vez el cansancio, el hambre y el frío. Pero, al mismo tiempo, cada día se despertaba sintiéndose más libre, más viva. El soldado, que conocía la vida en el bosque y sabía cómo encontrar refugio, se encargaba de cuidar de ella, de enseñarle a moverse en la naturaleza y a valerse por sí misma. Sus sentimientos crecían con cada paso, y aunque el miedo a ser descubierto siempre estaba presente, su amor los fortalecía. Finalmente, tras días de viaje, llegaron a una aldea lejana, un lugar sencillo y acogedor donde nadie los reconocía. Allí, encontraron la paz que tanto habían buscado y comenzaron una nueva vida, lejos del poder y las restricciones del zar. Pero aunque estaban lejos, los rumores sobre la huida de la hija del zar y su soldado se esparcieron rápidamente, y pronto llegaron hasta los oídos del zar. Al enterarse, el zar sintió una mezcla de furia y humillación. Su orgullo, herido por lo que consideraba una traición, le impedía aceptar que su propia hija había elegido una vida lejos de su protección y prestigio. En un primer momento, ordenó que se enviaran emisarios para traerla de vuelta, dispuesto a imponer su autoridad a cualquier precio. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a reflexionar sobre lo que su hija había hecho. Recordó los días en los que él mismo había conocido el amor, antes de que el peso del trono endureciera su corazón. Entendió que la decisión de su hija no era un acto de desobediencia, sino un reflejo de la misma valentía que él había admirado en otros tiempos. Con cada noche que pasaba en soledad, su resentimiento fue transformándose en nostalgia y, finalmente, en arrepentimiento. Finalmente, ordenó a sus emisarios que cesaran la búsqueda. En lugar de exigir su regreso, envió una carta en la que les ofrecía su perdón y su bendición, pidiéndoles que construyeran su vida en libertad, sin las barreras del linaje ni las expectativas de la corte. Cuando la princesa leyó la carta, comprendió que su padre, aunque tarde, había comprendido el valor de sus sentimientos.